Muy buenos días a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo la segunda parte de este modo carrera con el rugby Santander y antes de pasar ya directamente al vídeo a que veáis este segundo capítulo, quería aprovechar para daros las gracias por lo que habéis estado interactuando conmigo en las redes sociales para que vaya haciendo fichajes para este equipo, la verdad es que no me esperaba tan buena acogida y la verdad es que ha sido un gustazo poder ver que muchos de vosotros estáis interactuando, me estáis diciendo y me estáis proponiendo otras cosas que más adelante ya hablaremos, así que nada, os dejo ya con este segundo capítulo que espero que os guste Bueno pues finalmente conseguimos el torneo, eso supuso una inyección económica bastante importante, para mí nos dimos 4 millones de euros de traspasos que no lo vamos a gastar, sí que es cierto que el presupuesto salarial de 18.000 es bastante bajo, es decir las compras que tenemos que hacer o las incorporaciones que tenemos que hacer, tienen que ser jugadores que tengan poco salario, para ello las parcelas que teníamos que reforzar que para mi gusto el orden es portería, vamos a tener que traer un portero que sirva de suplente para Luca también un band izquierda, porque los bandes izquierdas que tenemos son todos cedidos, tanto Enzo como Borja Balán también tenemos que traer un medio centro, un medio centro que pueda ser creativo y que tenga capacidad para subir de potencial es decir, que sea joven o que por lo menos en caso de no ser excesivamente joven, que nos sirva para dar un poco de equilibrio en ese centro del campo en el cual no tenemos alguien que sea capaz de organizar el juego desde atrás y por último en defensa central, que también tengo preseleccionado unos cuantos jugadores y bueno, a lo largo de este periodo de fichaje os iré poniendo en Instagram, lo mismo que hice con los delanteros encuestas para que me digáis cuál de los jugadores queréis que fiche pero bueno, en principio el equipo está ahora mismo medianamente confeccionado es decir, si se quedase así tampoco pasaría nada tenemos un mes por delante en el cual nos van a ir llegando ofertas y además tenemos que compaginarlo con el inicio de la liga y en primer lugar vamos a atacar el tema de la portería mi intención es que sea un portero capaz de dar recambio a Luka cuando Luka no pueda jugar o cuando decida que el portero lo está haciendo bien y le podemos poner en lugar de Luka pero no quería un portero que fuese mejor que Luka en el juego y hablando de encuestas, el otro día, como ya habréis visto en el Instagram salieron ganadores tanto Borja Valle, que es un cambio por Roman Bechak más 550.000 euros más 540.000 y también salió Ibrahima Valdé como segundo delantero que lo cambiaríamos por ahora así que ahora mismo vamos a ir a negociar los fichajes empezamos por Ibrahima Valdé bueno, hemos bajado bastante el sueldo así que Ibrahima ya le tenemos aquí en el Racing, ya le veis y ahora nos tocaría el turno a Borja Valle en el caso de Ibrahima Valdé y Diego Valencia fue aplastando el Ibrahima Valdé creo que fueron un 75% o sea, una tendría barbaridad pero en el caso de Borja Valle y Álvaro Vázquez si no me equivoco, ganó Borja Valle por 2 o 3 votos más o sea que estaba muy guardada la cosa así que sé que muchos queríais Álvaro Vázquez así que quizás en invierno vayamos a por Álvaro en caso de que nos haga falta si no nos hace falta, pues nada así que vamos a negociar por Borja Valle ya tenemos a Borja Valle ya tenemos a las dos incorporaciones tanto Borja Valle, que ahí le veis como Ibrahima Valdé así que nada una vez he traído los dos fichajes que habíamos quedado vamos a seguir simulando a ver si nos llega alguna oferta para algún jugador nos llegan informes bueno, me va a pasar a enseñar unos porteros que tengo preseleccionados que serían José Suárez Daniel Fuchato y Joao Virginia que voy a fichar a Joao Virginia y voy a explicar por qué es el más joven de los tres y los porteros jóvenes suben mucho de nivel y además es el que menos valoración general tiene en este momento y el que menos condiciones me pide es decir, le puedo tener perfectamente en el banquillo que no va a poner ningún tipo de problema necesito un portero ya en este caso voy a pasar a ficharlo directamente sin haceros encuestas porque sí que me quedaría por haceros las encuestas tanto de un banda izquierda como un medio centro y un defensa central así que el portero en este caso que sí que es un papel que va a ser menos relevante que en principio, repito es algo que, oye, igual Virginia pues aumenta mucho el nivel y sí que le damos más oportunidades pero como es un papel menos relevante que las posiciones las demás posiciones que tenemos que reforzar como en este caso fue la delantera en las anteriores encuestas pues me voy a tomar voy a ficharlo por mi mano mayor así que nada voy a fichar ya a Joao Virginia 450.000 euros perfecto pues ya tenemos otro jugador más que sería el refuerzo de la portería ya que se ha ido Crespo y aquí podéis ver a Virginia con el 1 además porque el 13 lo lleva Luka 63 de media ya os digo es fácil que llegue cerca del 80 77, 78 80 incluso si le entrenamos bastante así que buena incorporación y el que tampoco os voy a poner la encuesta porque lo tengo clarísimo es Evelio Cardozo como podéis ver 61 de media muy, muy, muy joven 18 años y una media muy baja es decir no tenía otro medio centro ofensivo más que Enzo Zidane que me piden pagar la cruzada de rescisión me hubiese gustado poder juntar a los dos hermanos Zidane que a lo mejor más adelante podemos hacerlo así que Evelio ya veis que el salario es bastante poco y me va a costar muy pero que muy barato así que Evelio Cardozo va a ser el siguiente fichaje que me viene genial por lo mismo porque en medio centro ofensivo va a jugar Cejudo y bueno pues como recambio jugador tan joven como Evelio Cardozo lo va a salir muy bien así que voy a pasar a ficharlo vale pues ya hemos negociado le podemos sacar por 150.000 más Íñigo Sainmaza que no cuenta porque el lateral derecho ya tengo bastantes además así que bueno creo que es un cambio coherente así que vamos a darle ya tenemos un nuevo futbolista Evelio Cardozo cobrando muy poquito 850 solo eh y bueno pues ahí le podéis ver otro futbolista más y oye ya estamos haciendo un equipo más que más que decente vale viendo hecho ya estas incorporaciones vamos a continuar y bueno chicos pues aquí viene la siguiente encuesta que os dejaré ahora en Instagram vale cuando os he subido este vídeo tendréis la encuesta y ya podréis decidir a quien queréis va a ser un medio centro y se hará elegir entre estos tres el primero es Alessio Riccardi un jugador bastante bastante prometedor de la Roma que tampoco tiene mucho sitio le pasa un poco como Fuzato está prácticamente siempre en el primavera y es un jugador con muchísimo potencial a mí la verdad que de los tres es el que más me gusta porque es el que más potencial tiene y porque es el que el que más nos puede aportar a un medio largo plazo que es lo que pretendo hacer con un equipo como el Racing vale más o menos nos podrías venir entre 700 750.000 y yo creo que por ese precio lo podríamos sacar luego tendríamos Ignacio Saavedra que tiene 20 años es chileno vale es dos años más mayor también tiene un poquito más de media y aunque me pidan un millón 100 termina contrato así que lo podríamos sacar pues por unos 900 entiendo yo más o menos es un jugador que está bien 1,72 1,78 mide Riccardi lo que pasa que Riccardi también puede jugar de medio centro ofensivo vale y luego estaría Alexander Merkel que es el más veterano de todos aunque son muy pocos años tiene 27 años 1,77 y la verdad es que bueno dentro de las características generales pues es el que mayores valoraciones tiene tiene 69 pero también es el que menos aumenta su media así que nada de entre estos tres tenéis que elegir uno para que fiche os dejará aquí abajo en la cajita de descripción el enlace a Instagram para que podáis votar y bueno pues del que salga pasa lo mismo que con el delantero será el jugador fichado vale así que nada dicho esto ya vamos a continuar y bueno nos llegó la oferta por Iñáquelo Artúa que no la vamos a aceptar vale sí que es verdad que nos da un bien de dinero por él pero de momento no nos hace falta venderlo así que vamos a rechazar la oferta bueno nos llegó un mensaje del Moy nos dice que quiere que quiere jugar así que lo voy a decir y me lo pensaré es fácil que sí que lo saque titular la verdad y vamos a la primera rada de prensa y bueno pues llevamos esta primera entrevista de la Liga Smart Bank ya veis que está todo el decorado la Liga Smart Bank está bastante currado esto la del equipo ha visto bastante bien y bueno pues nos pregunta que cómo afectará la prensa de cara al inicio hombre que podemos decir vamos a decir que vamos a luchar duro vamos a trabajar duro todos los días por mantener el equipo y por conseguir el ascenso por poder mantener los puestos nos pregunta que si puede el equipo evitar acabar en la parte baja y voy a decir que todos vamos a remanar en una dirección y nos pregunta el político por Virginia y nos dice que si veremos pronto el debut de Virginia porque en el partido desde luego que no pero vamos a decir que es perfecto para su rol y para su puesto así que ya está termina esta primera entrevista bueno pues vamos a jugar ya contra el Málaga jugamos en casa que los otros de blanco y ellos que juegan con esa la equipación azul ya veis la alineación que va a ser Zidane en defensa va a ser Hernando y Alexis banda derecha para Buñuel banda izquierda para Moy en el medio campo serían Mario y Sergio un poquito más adelantado Cejudo de media punta banda derecha para Nico banda izquierda para Enzo y arriba la nueva incorporación que es Borja Valle y bueno pues ya estamos a los campos de Sport del Sardinero para enfrentarnos al Málaga un rival bastante difícil de primeras y bueno pues un equipo que ha estado en horas bajas la verdad y bueno pues parece que algo mejor están yendo ahora las cosas pero vamos está en una situación bastante complicada lo mismo que el Racing no tan no tan clara como la del Racing pero bueno un equipo que a priori tendría que estar en primera división eso es así lo mismo que pasa con el Racing pero que bueno pues que una serie de pambazos pues les ha hecho estar en segunda y bueno con unas posibilidades incluso este año ha habido posibilidades reales de desaparición del club así que nada va a comenzar el partido ya en el estadio del Sardinero saca ya Borja Valle para Álvaro se la deja Nico Nico abre para Héctor Nico que mete la directa y bueno Juan Carrasco es un jugador Juan Carr muy muy rápido así que Nico va a tener competencia sobre todo en el tema de velocidad no lo va a tener nada fácil y ahí vemos a David Rodríguez el exjugador del Racing el ex delantero que bueno que ha llevado en Málaga y que ya parece que es titular así que ojito que no que no os complique la vida bueno vaya para donde Luca nada más empezar cuidado ahí bueno la ventaja Luca bien bueno esperar que se coloquen un poco más los compañeros y bueno saca el largo bueno tampoco ha sido un buen pase la verdad cuidado ahí con Sadiku que no tire vale la bloca bien Luca esos errores son los que luego al final nos canalizan muchísimo buen pase ahora para Enzo Enzo que si me tomó bala me tomó bala la Borja no llega por poco no llega por poco Borja me está gustando Borja lo poco que le he visto de momento oye le veo le veo ágil lo que sí que me parece que juega en su contra es que es un jugador propenso a las lesiones y esperemos que nuestro equipo médico le mantenga siempre bien físicamente y no nos genere ningún tipo de baja pero es un delantero que sí que me gusta y que creo que nos va a venir muy bien la verdad creo que nos va a venir muy muy bien y bueno al precio además que nos ha salido pues mejor que mejor muy bien Enzo muy bien la pared otra vez vuelve a hacer la misma jugada a Enzo pero no le sale bien esta vez ya va muy bien Diego González muy buen central Diego González la verdad es que la defensa del Málaga tiene una muy buena defensa tanto Luis Hernández que bueno para el que no lo sepa Luis Hernández es un jugador que se veía a conocer en el Sporting de Gijón y lo hizo tan tan bien que fichó por el Leicester o sea que cuidado bueno pues golazo que golazo ahí no podíamos hacer nada la verdad ha sido un golazo la verdad que creo que podría haber hecho un poquito más Luka a ver uh sí 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 la verdad es que ahí Luka no ha estado nada bien ahí la roba Álvaro pero por eso algo de aquí la que digo ahora es un toro y bueno pues la verdad es que de momento solo están llegando ellos o sea que hay que tener muchísima humildad Sergio gol balón para Nico y el Nico para Álvaro Álvaro para Borja Ceju y gol de Cejudo vamos Ceju vamos Ceju que es que está siempre cuando tiene que estar está ahí Cejudo muy bien Ceju por algo eres el capitán y por algo te vas a quedar así que me gusta mucho Cejudo la verdad es que el tema de los espacios en el juego lo lleva genial como habéis podido ver ahí nos va a venir muy bien para esas jugadas de pase atrás así que Alvaro Cejudo que sigue marcando o sea es su su parcela es esa no hay no hay que moverle y bueno pues termina la primera parte con un poquito de suerte la verdad que hemos llegado una vez solo y ha sido gol este para Álvaro Álvaro para Mario Mario muy bien a Borja muy bien Álvaro muy bien Álvaro para Nico buen balón uy Borja vaya la que has fallado madre mía Borja la que has fallado dijo ha repatado de cabeza pero uff porque poquito y bueno oye ya nos hemos acercado dos veces esto le tiene que servir al Málaga de aviso que no se confíen porque oye somos el Racing pero estamos ahí que bien Borja que bien Borja Borja para Álvaro al palo al palo Álvaro Cejudo que lástima que bien Álvaro que bien Álvaro y lo que decía Juan Pi Juan Pi Añor la verdad es que tuvo una temporada espectacular en el Málaga creo que fue la anteúltima a descender y desde entonces pues no es ni la sombra del jugador que parecía que iba a ser bien Sergio Sergio para Álvaro bien Álvaro metiendo ahí la puntina Borja Valle a ver para Sergio llega Héctor Héctor que mete la directa buen centro bueno bueno Nico bien Álvaro otra vez al palo otra vez al palo qué pena y bueno eso juego en leyenda porque han subido bastante el nivel y yo creo que es creo que es un nivel más que aceptable para jugar a esto o sea que no fue fácil ganar ese torneo aunque parezca lo resuelvan 25 minutos no fue nada fácil ganar ese torneo así que bueno que sepáis que que juego en el nivel prácticamente definitivo bueno que sepáis de eso que juego en leyenda y que es el nivel al que puedo jugar si veo que me resulta muy fácil jugar a este nivel volveré a cambiar al nivel más alto pero claro lo mismo que no me gustaría ganar todos los partidos tampoco me gustaría perder todos y que no tenga ningún tipo de opción bueno pues qué lástima esas dos jugadas esos dos palos de Álvaro porque podría no haber sido la victoria podría no haber sido una victoria contundente contra el Málaga espero que no lo echemos en falta bueno Benzo por Dios qué haces ahí hijo pero bueno me está gustando este Racing la verdad que lo estoy viendo bastante bien y bueno si no llega a ser por bueno me parece totalmente irreal la última parada que ha hecho que ha hecho Munir a Bocajarro con la potencia con la que ha peado hace judo me parece una parada pero bueno al final esto es lo que hay tampoco podemos tampoco podemos pedir más qué lástima pues parece que va a terminar así el partido efectivamente termina uno a uno qué pena qué pena esos dos esos dos palos qué lástima pero bueno por lo menos sacamos un puntito la verdad es que la primera parte nos hemos salvado de algún que otro gol así que bueno creo que es un resultado podríamos decir justo vamos a la entrevista pospartido te conformas con el empate bueno pues voy a decir que la temporada es una canaria de fondo oye no hemos perdido o sea que el aumento bien nos preguntan por qué no ha debutado Virginia y vamos a decir que necesita tiempo para adaptarse acaba de llegar esta semana desde Everton y oye pues hay que dar de tiempo y qué opinamos del excelente debut de Warja Valle yo difiero creo que no ha sido excelente creo que ha jugado bien pero tampoco ha sido el mejor jugador que ha vuelto a ser Álvaro Cejudo el MVP del partido pero bueno le voy a decir que tiene mucho más para que ofrecerlo para que nos den más de él y bueno el siguiente partido ya sería contra la Almería pero tanto estas negociaciones tanto desde el día 18 hasta el partido de la Almería como las siguientes negociaciones y el partido de Las Palmas lo vamos a ver ya en otro episodio porque ya que en este os he enseñado los jugadores que vais a tener que votar en Instagram además de las negociaciones de la llegada de Ibrahima Valdé y de Borja Valle más la llegada de Joao Virginia y de Carrozo pues al final se me hace muy largo así que intento meter otro partido más así que en el siguiente ya sí que veríais las negociaciones por los jugadores que os he ido enseñando para que votéis más el partido del Almería y de Las Palmas bueno chicos pues con esto termina el segundo capítulo de este modo carrera os quería agradecer pues todos los que habéis interactuado conmigo en las redes sociales que la verdad que no esperaba que fuese a ser que hubiese tenido tanta cabida la verdad pensé que ibas a pasar un poquito más de ello y la verdad es que muchos habéis participado en esas votaciones así que os doy las gracias y nada os dejo aquí abajo el enlace a mi Instagram para que votéis el siguiente trío de futbolistas para comprar uno de ellos que serían los mediocentros los que ya he enseñado y además pondré otro trío de medios izquierdos que nos hace falta uno porque tanto Borja Galán como Enzo Lombardo son cedidos y me gustaría tener un jugador en propiedad en esa posición de los cuales no os voy a dar pistas ni nada simplemente os voy a poner una foto y os vais a tener que dejar guiar por lo que veis y bueno yo con esto ya me despido no sin primero deciros que evidentemente os paséis a votar por el Instagram y segundo por lo que os digo siempre que le deis a me gusta que os suscribáis y que le deis a la campanita para estar atento de todos los contenidos tanto de este modo carrera como de otros contenidos futbolísticos que vaya subiendo al canal y bueno por último os voy a dejar aquí un enlace al video anterior del modo carrera y aquí un enlace al video anterior que es un tier maker de Champions League ya no tienes excusas para no ver fútbol hasta la vista ¡Gracias!